Música El chico nuevo no Sal Pero como te atreves Me exaltos Madre mía Argh Duelen Por favor Adios naciones Jajajajaj Papá Papá Un chico no de comer está haciendo bonea en la escuela Y no me gusta, es muy doloroso todo Por favor, habla con él y con su papi Quiero que sufra Hijo de puta, nos vemos las caras de nuevo, cabrón Toma, 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 toma Hijo de puta Hola ¿Cómo? Espera un momento, ¿qué dices? ¿Qué hacer qué si mi hijo no hace qué? A ver, no lo entiendo, hable claro Que va a arrasar mis campos Si mi hijo no para de hacerle bonea al tuyo, ¿pero qué estás diciendo? A ver, creo que ya Bueno, a lo que tú digas Mierda, estamos en problemas Buenos días, ¿qué estás leyendo? ¿Un diccionario? ¿Quieres que te pegue? Cabrón No, no, no te muevas, no te muevas Vamos, siéntate Siéntate, siéntate, siéntate Vamos, no tengas miedo He dicho que te sientes, hijo de puta Vamos, siéntate Así es, buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Buen chico Eres un muy buen chico Buen chico Cabrón Adelante Buen chico Buenas tardes ¿Qué es lo que pasa? Mafia chino ¿Yakuza? Seguramente Volveré Vamos Buenas tardes señores Volveré Cuidado con enemigos Jona, ¿estás bien? Jona ¿Estás bien? Responde Jona Puta Puta Jona 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 Ay, que me muero Esto es por mi hijo Oh no, el amigo desconocido dragadicto de mi padre ha muerto Que triste Ah, pero mi padre ha muerto Mi padre porque Joder, me cargaré a ese hijo de puta Se va a enterar de lo que vale un peine Crédito